Frecuencia Music Producciones se presenta edición Microbucera volumen 4 En los sonidos perfectos DJ Twister Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que, corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quiero decirte que quiero volver Tu nombre me ha escrito en mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que pille la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti 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 ¿Quién te dijo que yo Me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo Y jamás soñó contigo Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece Vienes vesida de lluvia Y cuando el sol desaparece Llegas platea de luna ¿Quién te dijo que yo Ya no pienso en ti? Que esa historia pasada El amor que me dabas Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos Reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose Tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No creas que ya no te quiero Ay, ¿cuánto, cuánto te me interro? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo ¿A quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo No luché por ti? Que bajé los brazos Dejando entrar al fracaso Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me rigo ¿Quién te dijo eso? No nos creas que ya no te quiero Ay, ¿cuánto, cuánto te dijeron? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Trayéndote la mejor música En la edición Microbucera DJ Twister Calidad de música Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Y aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Ará, vá, 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 Me ha desaprobido, se marchó la duda, me abrazó su suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. Y te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuando te quiero. ¡Cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero! No pasa de quince días y seis horas, desde que te fuiste de mi vida. Te lloro por las noches, duermo por el día, desde que te fuiste de mi vida. Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz, si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir. Mira nada lo que importa, de los sueños, que parecen una estúpida. Yo si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo a mi vida y loco, cuando vuelvas, me tengo un suyo y no te puedo mover. ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? Siendo por la calle, llamo a mis amigos. Dicen que te arranque de mi vida. Y donde el doctor me dio unos sentidos. Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma, mirando, de romper esta cruz. Que por más que quiera y Dios, nunca hay nadie lo. Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marciasiche Gio un intento discutirtelo Lo sapessi, lo sé Al menos che do a te Solo esta noche Prometo no toccarte S'assicura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo do Porque esta pez Agachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Aferme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni de fin En qué fallado Recuerda que también Había perdonado Y en cambio tú Ti ves Lo siento No te quiero Y te verás Con esta historia Entre tus dedos Trayéndote la mejor Mática En la edición Microfontera De Frecuencia Y mis introducciones Y de nuestra calidad De música Eres Lo que más quiero En este mundo Eso eres Mi pensamiento Más profundo También eres Tan solo Venga lo que Aquí me tienes Eres Eres Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no tienes Lo único preciosa Que en mi mente Habita Hoy ¿Qué más puedo Decirte? Tal vez Puedo Mentirte Sin razón Pero lo que Hoy siento Es que Sin ti Estoy Muerto Pues Eres Lo que más Quiero En este mundo Eso Eres Lo que más Eres el tiempo que comparto Eso eres lo que la gente promete Cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como un avión Soy El que te llevaría a su sustento Día, 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 día El que por ti daría la vida de ser soy La verdad es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Música No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás DJ Buster DJ Buster DJ Buster Dígida 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 Como tú No escuches lo que está tan cerca Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Y sé que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé nunca me iría de ti Que es amor y el bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy DJ Twister, calidad de música